Bien Vale señores, buenos días por la mañana. ¿Cómo están ustedes? Bien Vale, les veo, les he visto Les he visto, déjame, déjame a mí que les he visto No pruebo el pañuelo Gracias Vale Subo Vale Aguanta, 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 aguanta No, 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 aún no lo pongas Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Han trampeado la puerta Cubre la esquina Cubre la esquina Vale ¿Viste? Sí, chequea bien las puertas ¿Cortes? ¿Cortes? Sí Es que mira que te lo he dicho A ver, ahora somos tres Uno pasivo, uno aquí Si puedes subir un poco Viene uno, en forma que viene uno Vale Vale, Gorka estás aquí tú Vale Sí, lo he visto Sí Lo he visto Alfa, contacto en alfa Un tango en alfa chicos Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Aquilado para abajo! ¡Es! ¡Aquilado! ¡Aquilado! ¡Aquilado para abajo! ¡Aquilado para abajo! Cinco minutos, vale, vale. Apaga, ahora nos vamos a la otra. ¿Es desde aquí? Sí, desde aquí nos movemos. ¿Este quién es? ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Somos amigos! Hay gente en el 4. Paso 3, paso 4. Mmmmm. Esto es lo que tienes que hacer. Si tienes ventajas, deja, se asoma, tranquilo, no dispare antes de tiempo, ¿vale? Ahí es lo que le ha salvado sino a la ramita, es lo que le ha salvado, si no, un tiro, estaba limpio. Vale, ¿ves el agujero? A la derecha de todo, la trinchera, derecha, ve ahí, ve. ¿Esta? Sí. Y de ahí tiene ese portal. Para el paso 2, hay uno. Vale, vamos a echarle. Recargo. Ya, ya, ya. Recargo. 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 ¡Venid a sacarle! Tres tangos en la izquierda Vale, vuelto Buenísima ¿Qué? ¡Ah! ¡Muerto! No, 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 espera Espera, espera ¡Muerto! 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 No, 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 no. Cortés, cuida Delta, Delta, muchos, muchos, no, 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 no. Están tres tangos mínimos. Delta, ¿eh? Delta, mínimo tres. A mí ya me han visto, ¿eh? Delta, ¿eh? Buena! Buenísima! 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 Vale! Buenísima! 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 ¡Dentro! ¡Dentro! Vale! Hay uno abajo! ¡Recto! Encara eso! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Hay dos! ¡Déjale! 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 Tres tangos, tu posición, alfa Voy Vale Hay uno que ha cruzado Hay uno que ha cruzado Si A ver a ver tu eres de la pipa ¿Alfa? No, 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 le ha muerto Cuidado con el cargador Vale, yo no sé si aquí ha cruzado alguien Creo que no Vale Sí, aquí, alfa Vale, sí, ha caído Hemos perdido arriba Sigue aquí, sigue aquí tú Pero cuidado, cuidado con el que te den... Cuidado ahí ¿Quién ha matado a Cortés? ¿Quién ha matado a Cortés? Vale, voy Vale, viene uno abajo ¡Vale! Le encargo ¡Abajo! ¡Abajo! Ha subido, ha subido. Sigue. Ha habido un momento en que nos han apretado bastante, pero... ¿Nos relajamos? Tampoco. ¡Uy! Abajo, abajo, abajo. ¡Entre! ¡En el medio! ¡Woohoohoo! 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 ¡Pasio 1! ¡Woohoohoo! 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 ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Otra vez ha hecho disparates! Perdona niño. Iba a la réplica, no a tu cara. Lo siento. ¡Suscríbete al canal!